Un aprendiz permanente de la vida está captando la atención de todos. El rey Carlos está ahora sobre el trono. ¿Cómo será su reino diferente del de la reina Elizabeth? ¿Por qué el rey Carlos es denominado el primer rey climático? Soy Jerico, por la verdad en la profecía bíblica. En este canal ponemos a Jesucristo en el centro de la profecía bíblica. Amablemente suscríbanse y compartan este video a todos. Manténganse conectados mientras les presento el primer juego climático. La verdad en la profecía bíblica presenta The Boston Globe ¿Será Carlos un rey climático? Carlos III, el rey climático Apocalipsis 17, versos 1 y 2 Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera La que está sentada sobre muchas aguas con la cual han fornicado los reyes de la tierra Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Con el paso de la reina Elizabeth El mundo entero está hablando del nuevo rey Carlos III El mismo hombre que ha sido envuelto en grandes controversias Como el hecho de que engañó a la adorada princesa del mundo, Diana Con la actual reina cosorte Camila Nosotros tres en este matrimonio, esto está un poco atestado La mayor parte del mundo se está preguntando ¿Qué significa un nuevo rey para el mundo? ¿Afectará esto a Asia, África o la América? Luego mostraremos en este video su impacto global El rey Carlos es evidentemente el monarca heredero más longevo en Bretaña en la historia británica Pero no ha disfrutado de gran popularidad con la gente Ya que detalles más privados acerca de su matrimonio con Diana se hicieron públicos Una encuesta en el año 2020 mostró que la popularidad de este hombre Quien es el siguiente en el trono está disminuyendo Mientras que una encuesta expresa recientemente reveló que la gente preferiría Y otros miembros de la familia real ascendieran al trono Príncipe Carlos no tiene el carisma ni la calidez que la princesa Diana tenía Él parece reservado E incluso el de New York lo describió como un engreído El reino siempre parece dispuesto a asociarse con ciudadanos corrientes Ya firmaste hace un rato el doceavo Firme el doceavo, oh Dios Odio esto, no tolero esta cosa maldita ¿Qué hacen ellos cada apestoso momento? Por otro lado, el príncipe William se ha acercado a la gente tal como su madre lo hacía Mitad de los británicos creen que Carlos debería hacerse a un lado para que en lugar de él sea William el príncipe Pero sin importar qué piense la gente, la ley real es la ley real Y esto sería lo mejor para apoyar al rey Carlos, lo amen o lo odien Él ha estado apoyando la lucha contra el cambio climático e incansablemente ha estado realizando campañas por causas que rescaten el medio ambiente Noticias ABC, dice Esta es la razón por la que Carlos III será conocido como el primer rey climático, dicen los expertos El rey Carlos III quiere proteger el planeta para las generaciones futuras Una pasión que le ha destacado a través de sus décadas como monarca en espera Él usaba su posición para crear conciencia, no solo en Reino Unido, sino también alrededor del mundo BostonGlobel.com dice ¿Será Carlos un rey climático? ¿Qué significa ser un rey climático? El nuevo monarca de la compañía británica, Carlos III, ha sido un abierto defensor del clima Como príncipe de Gales, él gastó décadas realizando campañas sobre problemas medioambientales Agricultura orgánica y biodiversidad Por todo esto, él ha sido apodado el rey climático Él es un gran promotor del Gran Reinicio Él es un gran promotor del Foro Económico Mundial Y él es indudablemente un promotor de cualquier cosa en el nombre de Cuidemos el Medio Ambiente Carlos además ha asistido a una serie de eventos en la COP26 Tal como lo hizo Elizabeth II, el príncipe William y su esposa La solución del rey Carlos para el cambio climático Es solo un eco de la agenda del Laudato Si del Papado Veamos y escuchemos lo que él tiene para decir Asimismo, tras miles de millones de evolución La naturaleza es nuestra mejor maestra Note que el rey Carlos cree en la teoría de la evolución El papado cree también en eso La teoría de la evolución y el énfasis de la devoción de la naturaleza Ahí es cuando entra mi apelación hoy para que los países se reúnan con el propósito de crear un medio ambiente Que permita a cada sector de la industria tomar la acción que se requiera Él está solicitando a todos los países que se reúnan y hagan uso de todos los recursos en el sector público y privado Para idear un plan global Estamos hablando de un gobierno mundial Sabemos que esto tomará billones, no miles de millones de dólares Además sabemos que los países, muchos de los cuales están agobiados por los crecientes niveles de endeudamiento Simplemente no tienen los recursos para contribuir con la restauración del medio ambiente El rey Carlos dice Millones de millones, no miles de millones Queriendo decir que no hay suficiente presupuesto en el mundo con el cual poder solucionar la crisis climática Carlos dice Necesitamos una vasta campaña al estilo militar para reforzar la fortaleza del sector privado mundial Lo cual básicamente significa que necesitamos usar las compañías como Tesla, Mac, Pfizer, etc. Y todas las demás empresas privadas que hay allí afuera Ellos también serían ejecutores de estas nuevas políticas climáticas para cumplir con el objetivo que buscan alcanzar El producto interno bruto de cada país no será suficiente, dice el rey Carlos Esto significa que tenemos que despojarnos del dinero en efectivo Una sociedad de las tarjetas de crédito, el dólar digital y el desarrollo del blockchain será la solución Esta es la misma dirección, el mar, la bestia y el papado Y la tierra de los Estados Unidos se encaminan hacia un gobierno mundial antes de imponer la marca de la bestia El domingo climático es una falsificación del sábado El rey Carlos felicita al papa Francisco por su gran éxito en la lucha por el medio ambiente El encregister.com dice El papa dio el par de ediciones especiales de este encíclico Laudato Si Y sus dos exhortaciones apostólicas Evangelii Gaudion y Amoris Laetitia Él además las presentó con una rama de olivo hecha de bronce Manifestando con ellos la paz Yo cito lo que el papa dijo al rey Carlos Donde quiera que vayas, sé un hombre de paz Carlos dice Yo haré lo mejor que pueda ¿Cómo puede el rey Carlos, el rey climático, ser un hombre de paz? Mediante el establecimiento de la agenda de Laudato Si El libro de Apocalipsis menciona dos grupos que son definidos como siendo seducidos por Babilonia en la crisis final El primero son los reyes de la tierra Presentados como cometiendo adulterio con la Babilonia ramera La iglesia de Roma, aquellos se están dirigiendo poderes políticos mundiales El término adulterio no es literal sino espiritual La venida de Cristo con sus ejércitos para luchar la batalla del Armagedón Se refiere a los reyes del oriente, Apocalipsis 16.12 De este modo, al decir que el ángel viene del oriente significa que él viene de Dios mismo El rey Jesús es el rey de reyes y señor de señores Apocalipsis nos recuerda constantemente tomar nuestra relación con Jesucristo seriamente Porque esto incumbe a nuestro destino eterno Hoy debemos hacer a Cristo el señor de nuestras vidas Y no permitir que nada se interponga entre él y nosotros Por favor, escriba en la sección de comentarios Jesús es el rey de mi corazón Gracias queridos amigos por mirar el video Regocíjense en el Señor siempre Y continúen en buscar la verdad en la profecía biblia Doblado al español por Full Prophecy